Ayer, estaba asente y no supe entender, el silencio no para de hablar. Ayer, no pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas, no quiero seguir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos esos lados. Quería morirme, quería escaparme, quería quererte como tú, te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro, como tú me has llevado. Lo siento, lo siento. Ayer, vi el miedo en tus ojos y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que he de decir ayer, volví a ser un cobarde, no existen las palabras adecuadas. Y en el último momento, tuve que echarme atrás. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos esos lados. Quería morirme, quería escaparme, quería quererte como tú, te mereces. Quererte tan adentro, llevarte tan adentro, llevarte tan adentro, como tú me has llevado. Lo siento, lo siento tan adentro. Que no puede olvidarse, nadie puede entenderlo, pero sé que me alejo de ti, de mí y de mí. Ayer, pensé que no es posible hacer resto a la única persona, la única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ha creído en mí. Que no puede olvidarse, nadie puede entenderlo. Y la única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ha creído en mí. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento.